Las serpientes son un tipo de reptiles que se caracterizan principalmente por la carencia de patas. Aquí te traemos las 5 serpientes más grandes del mundo. Número 1. Pitón reticulada. Es extraordinariamente larga. Sus ejemplares son los más largos que se conocen. En estado salvaje, pueden superar los 10 metros y pesar más de 100 kilogramos. Número 2. Serpiente cascabel. Se trata de un tipo de serpiente venenosa que puedes encontrar en las áreas arenosas de los bosques o en regiones costeras. Su peso puede alcanzar hasta los 4 kilos y su longitud hasta 2 metros y medio. Número 3. Cascabel muda. Solo se puede encontrar en Centroamérica y Sudamérica. Es bastante peligrosa, no solo por su tamaño, sino también por su letal veneno. Número 4. Boa constrictor. Aunque no sea venenosa y no tenga colmillos, es bastante peligrosa. Su tamaño es realmente impresionante, puesto que puede alcanzar hasta los 5 metros de largo en la edad adulta. Número 5. Pitón diamantina. Es una serpiente oriunda de Australia que habita en las regiones montañosas y las zonas costeras. Se caracteriza por su centro amarillento, manchas de borde negro y color verde oliva brillante. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.